Y también puedo decir viviéndome Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente Mucho vida es presumida Que tiene muchos billetes Y los negocios de ti han salido Ayudar a alguien que no tiene Es lo que estoy, no le digo Agradecido por mi vida Vente más arriba Con el todo poderoso Siento precioso y buen camino Que sacó de la pobreza Esa mentira Y me iré Digo, sepa usted reír Y también puedo decir viviéndome esto Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Muchísimas gracias Que no nos bendiga Como nos bendice a nosotros Gracias por ver el video ¡Gracias!